Bueno señores y señoras, nos vamos a ir de compras en esta mañana con el grupo... ¡Millenium! Bueno, vamos a ver qué van a comprar, qué tal el look de estos chicos. Bueno, normalmente nos vestimos formalitos, sport, pero ahora vamos a imponer una moda diferente, ¿qué dices? ¿Van a comprar tal vez calzoncillos? ¿Qué van a comprar? Lo que se encuentra en la tienda, tanto zapatos, jeans, camisetas, boxers, lo que haya. Así que ya no hablemos más y nos vamos a ir de compras con los chicos, así que síganme. ¿Sí compran bastante los chicos? Sí, sí, son muy excelentes clientes. ¿Sí compran bastante? Sí. ¿En efectivo o con tarjeta? Las dos cosas. No, es que nos gastamos, pero bueno, después estamos arrepentidos, pero contentos porque aquí hay buena ropa. Dime una cosa, ¿tú lo que ves es el modelo o primero el precio? Bueno, las dos cosas, pero ahora estoy viendo primero el precio, porque se viene el feriado y no hay cómo gastar mucho, ¿no? Quiero que me ayudas a escoger algo, a ver. ¿Esa camisa está chévere? Está chévere, ¿no? A ver, vamos a ver lo que más se puede, vamos. ¿Más o menos a ti cómo te gustan las camisas bien pegaditas? Más o menos, pues no, para mostrar, tú sabes, hay que vender al público, tú sabes que a las chicas eso es lo que les gusta. Vamos a ver cómo queda con la ropa de ahora, a ver, vamos a chequear. Bueno, pero aquí lo veo, ¿el pantalón le gusta? ¿Te gustan los pantalones bien apretados? Agarro el que esté de moda y como estos a la cadera estén más de moda, entonces me pongo eso. ¿Cuánto tú pagas por una camisa más o menos? Depende de la marca, la verdad no me importa pagar siempre y cuando sea un buen producto. Y tú, ¿cuál es más o menos tu look? ¿Así? No, no creo que sea así. Sí, ¿por qué no? ¿Qué te parece si me he visto así? Me encanta, a mí me gusta el look formal. Bueno, vamos a ver en el Francisco así todo serio, así. Bueno, ahí de mezclilla con el jean, porque nada que ver, pero bueno, ya después buscamos todo formal, serio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, se le ve muy sexy. Nuevamente tres horas y aún los chicos no compran. ¿Pero qué te parece lo que hemos escogido? Bueno, chévere, ¿sabes qué? Yo quiero ver en caja, a ver si pagan o no pagan. Tienen ahí las deudas ahí. No, sí pagamos, sí pagamos. Bueno, así que vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, llegó la hora de la verdad. Estos chicos complicados para comprar. Muy complicados, pero sí son excelentes clientes. A pagar. Giancarlo Moncayo, a ver, ¿cuánto tú piensas que se te va a ir aquí? Unos 300 dólares más o menos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. 260 dólares. ¿Cómo pagas? Con tarjeta. Siguiente, Alejandrito. ¿Vas a pagar en efectivo, al fío o con tarjeta? Bueno, la mitad la pago en efectivo y la mitad con tarjeta. Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto sale? Esto es 468 dólares. Pagando, pagando. ¿Cuánto trajiste? Yo... Bueno, dinero traje normal. ¿Cómo vas a pagar? Este, Millennium Card. ¿Cómo? Millennium Card. Ah, ya. La contrataba que pague. Señorita, ¿cuánto se me hizo? 312. ¿Cuánto? 312. Esta es la que aguanta. Millennium Card. El plástico aguanta. El Millennium Card aguanta. ¿Qué te ve conmigo? Sí. A ver, muestra, muestra el librito. Tenga, el librito a la tienda. A ver, a ver. 78 dólares nada más. Mire, es el que más compra en realidad. Mire. Estos amigos son 468 dólares. Ya, ok. Más los 78 que me deben. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? RAP. 546 dólares exactamente. Con debo de interior y todo. Voy a pagar con tarjeta. Usted sabe que yo compro. Pero voy a llamar a mi casa que me traigan las tarjetas. Solamente una. Y mientras, no sé, para que vea que la voy a comprar, me quedo haciendo aquí cualquier cosa. Perfecto. Primero confirme. Aló. Mami. ¿Qué hay? Este, sí, estoy acá en la tienda, en la tienda de ropa. Que le dije que iba... No, no, traje tarjeta. Ese es el problema. Sí, necesito una. Por favor, ¿en qué tiempo puedes estar aquí? Tres horas. En tres horas está aquí. En tres horas. Y en ese laxo, ¿qué puede hacer usted por nosotros? Necesitamos un maniquín. Encantado. Perfecto, entonces. Boli, después de cuatro horas, ya por fin, ya terminamos las compras. Sí, ya terminamos las compras. Estamos contentísimos. Gracias a toda la gente del Club de Mañana, porque ¿en qué estuvo su grupo? Millenium. Y decimos algo. Chao, Tony. No, 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 no.